Noticias Caracol Digital Noticias Caracol Digital Seguimos con la caída de las bolsas del mundo por la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea. Los ciudadanos votaron por el sí en el referendo que permite salir de la zona euro, lo que generó nerviosismo mundial. El precio del petróleo Brent cae a esta hora en un 5%, mientras que la libra esterlina se derrumba en un 8%. Se espera que el dólar en Colombia también sufra las consecuencias. Aunque la inflación sigue disparada y el Banco de la República continúa con su política de aumentar las tasas de referencia en el país, el precio de la vivienda nueva en Colombia se ubicó por debajo de la inflación. En el primer trimestre de 2016, el valor de las casas y apartamentos se ubicó con un incremento del 6,83%, mientras que la inflación se ubica en 7,98%. Los analistas consideran que el aumento de las tasas de interés podría contraer la demanda de vivienda nueva en el país. Finalizamos con la grave situación que se vive en Venezuela y la jornada de más de cuatro horas en el seno de la OEA en Washington en la que el secretario general del organismo, Luis Almagro, intentó convencer a los países miembros de aplicar la Carta Democrática de la OEA contra ese país. La sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos terminó sin decisión alguna, pero con un fuerte enfrentamiento entre Almagro y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, recuerda seguirnos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.